Muy bien por el costado ¡Frená! Che, vamos, chicas Agarren Muy bueno ¿Cómo hacen? Manu es un montón, ¿eh? ¿Hay más? Mira Pablo, mira Pablo Manu no avanza, boluda ¡Dale, Pablito! ¿Qué te empujo, Manu? ¡Dale, Manu! No te vayas para el costado ¡Dale, Pablito! ¡Deslizate, Manu! ¡Por el costado, Subán!